¡Ese mariachi! Sola, sin tu cariño Voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte Desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Te acuerdes de aquel ayer Celebrando la noche buena Regresamos en un momento con más de la novia de América Lucero Continuamos con todas las emociones En la celebración de Nochebuena con Lucero Quiereme tal como son Mientras yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos fui juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separa Señor Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a mirarme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Olvida lo pasado Muchas gracias Muy amable Muchísimas gracias Bueno, muchachos ¡Gracias!